Contamos que Noriel Chingay fundamentó como nuevo prefecto regional de Cajamarca. El representante de la presidenta Dina Boluarte anunció que la mandataria podría llegar a la región para impulsar el proyecto Puncha Perú. Unos mil comerciantes que están en las calles se unieron para iniciar un nuevo proyecto para dotar a Cajamarca de un mercado mayorista y el comercio. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca juramentó de manera oficial al nuevo prefecto regional. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la sede judicial, donde Noriel Chingay Salazar asumió el cargo de prefecto regional. Juro, por Dios, prometo desempeñar fielmente los deberes del cargo que me he confiado por Cajamarca. Si así usted lo hiciera, que Dios, la patria y Cajamarca lo premien. En caso contrario, lo demanden. Tenemos un gran compromiso de representar a nuestra presidenta Dina Boluarte Segarra y el compromiso es con toda la región y vamos a hacer a todas las coordinaciones que tengamos con todos los alcaldes, rondas campesinas, organizaciones, trabajar con los superfectos digitales y provinciales y tenientes gobernadores. En su momento, el representante de la presidenta Dina Boluarte en Cajamarca señaló que asume el cargo con mucha responsabilidad y asimismo señaló que el trabajo encargado es mantener la paz social y colaborar con la población que más lo necesita. En Cajamarca, tú sabes que tenemos varias minas. La inversión privada, bienvenida, pero con reglas claras, respetando el medio ambiente y nuestras aguas. Nada más. Yo les digo que Cajamarca necesita paz y desarrollo y las organizaciones rondas están en su derecho de movilizarse, pero siempre respetándola a los ciudadanos y a la población. ¿Nos atenderán en caso que lleguen a Cajamarca? Por supuesto, las puertas de la prefectura están abiertas para todos. Finalmente, el prefecto regional precisó que no se descarta que la presidenta de la república visite la región de Cajamarca. Hace poco estuvo en una región del norte peruano y se está evaluando la presencia de la presidenta, pero trayendo el proyecto Punche Perú. Bien, vamos a cambiar el tono de la información porque el día de ayer en el programa político Línea Directa, conocido por Carlos Urcia, estuvo el representante del Subtet mencionando o garantizando el inicio del año escolar.